Música Muy buenas a todos chicos y sean bienvenidos a un nuevo video de la batalla de Star Wars Battlefront 2 Y en esta ocasión estamos en el capítulo número 9, ya se el número 9 es muchos capítulos Pero bueno, en esta ocasión seguimos en el planeta Mustafar y sigue a cabo su alto, se llama la misión o el capítulo Entonces, bueno, voy a esperar a que esto se cargue y nos vemos ahí, entonces adiós Y bueno, continuamos con el capítulo de hoy y en esta ocasión voy a desplegarme con un soldadito blanco de los que dan los soplones Entonces, no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer Supongo que debo de tomar control del observatorio de lava Es tan solo una suposición, como pueden observar hay mucho lag Disculpenme, es bastantito, pero es por el mapa que es esto de plena lava Eso de la lava, los disparos, los misiles que a fin me matan De ocasión hay mucho lag, por eso esto ya se Entonces, no puedo abrir la puerta, no puedo abrir la puerta Es que soy tonto Bueno, lo que trataba de hacer Era abrir la puerta y después lanzarles una granada a los droides que están allá Pero como no puedo hacerlo, voy a entrar por el otro lado Y como hay aliados Aliados Y lo que tengo que hacer es destruir a mis compañeros Lo siento mucho Bueno, tengo que tomar control de eso allá Este droide acá, ¿no? Está por aquí Por aquí es más cerca Así que voy a tomar esta ruta Como vas a dar Dengo Una pistola mucho mejor Por jugar mucho Ya sé que soy un vicioso de este juego Pero es pura experiencia Pura experiencia Desde nacimiento Tantos genes Ese tipo de cosas Ya morí Pero bueno Eso es de por experiencia al arma Entonces Por eso lo tengo Ya sé que tengo muy poquitas condiciones Pero es un gran arma Porque es de un solo Tlek Ya mataste A un droide A un soldado O lo que sea Una unidad Ya la mataste Entonces voy a seguir aquí Tratando de conquistar La siguiente base Espero no perder Eso Eso es muy mío Espero no perder Lo que sería Este primer intento de grabar Porque sería muy diso Desilusionante para mí Ya que estoy ocupando mucho tiempo Para grabar este episodio Y hacerlo bien Nunca me habían visto tan feliz Haciendo un episodio Así que voy a tratar De dejarme aquí Aquí Ya me disparan por el otro lado La retaguardia Lo más importante que hay que cubrir Voy a tratar de que no me maten Ya casi capturo esto Esparan, disparan, disparan Lo tengo, lo tengo Ah Por el otro lado Hay más saltados Pero no se preocupen Los matan todos Ahí estamos Ya sé que son droides No me van a poner en los comentarios Todos son droides Miguel Ya sé que son droides Y los droides se destruyen No se matan Así que Bueno pues objetivo cumplido Ahora sí Avanza por el puente Y apoderate la pasarela O sea Voy a modelar ahí Y voy a ir así Mirenme Soy el nuevo modelador El soldado El soldado Modelador Voy a conquistar esto Se llama pasarela Según yo Este puesto de mando Se llama la pasarela Como deben de saber Aficionados de Star Wars Battlefront 2 El juego Los puestos de mando Tienen nombres Este se llama la pasarela Y bueno No sé cómo se llama el soldado Si no me sé bien Así que 33 solidades Me quedan en mi equipo Me van a matar 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 Ya sé Apenas había conseguido un logro Pero De repente hago mis nubeadas Haciendo la de nube Ya está Matar muerto Matado Es un nuevo vocabulario Que estaba practicando Matado Es una de las palabras Que en ese diccionario Esto es lo más no sé Ahora sí No objetivo Ya rápido los cumplo Podríamos cuatro minutos Haciendo Ahora te paso a tiros Mi moca Florecitas Ahí Hasta la base de recolección El poder Del puesto de mando PM Del enemigo Entonces Por allá Y tengo que llegar Justo a ese punto De amarillo Que me lo indican Con una flecha Por si estoy ciego Claro que no Esta está de lo mejor Así que voy para allá Voy a tratar de usar el menor tiempo posible Que no me mate Lo importante que no me mate Tú mueres Mere Destruyete pues No, me destrué Pero Bueno, cinco minutos El tiempo no me importa mucho Lo que quiero es pasar La batalla Con Con un traslugro De fuerzas No me diga Inspiración Para decir palabras Lo siento Ahí hubo un hueco Entre todo lo que estoy diciendo Y lo que estoy diciendo Ahora Pero eso fue De no saber Una torreta Ahí estamos Entonces tengo que conquistar Creo que esto está abajo Ah no No está Es que como Ya ven Que son misios He jugado mucho tiempo Este juego Pensé que este puesto Está abajo Porque si viene En los mundos Cuando quieres jugar Una batalla Rápido O así Me mata uno De mis hombres Bueno Acá hay muchos soldados Hay una torreta allá arriba Ya la vi A ver si me voy a matar La torreta Voy a poner la guardia Ahí estamos Así que Listo Completo Ya estamos Completos Ahí De este puesto De mando Dicen El conquistador Bueno Nuevo objetivo Destruir Los planos De tipo droide Perfecto Para que No hagan Más droides Es que Como no leo El prólogo No sé Que se O sea Por qué Me dicen Destruir Los planos O sea Por qué Los debo destruir Supongo Que Porque quieren Hacer un nuevo droide O algo así Creo que esto ya me lo había pasado Hace un chorro Entonces Por eso Ya no recuerdo La verdad La verdad Ya no recuerdo Si era porque Estaban haciendo Un droide nuevo O porque Querían seguir Fabricando Los mismos droides O con un diseño nuevo Así que Tengo que destruir Eso Ahí Alguien no verá Nada Creo que estos espados Ayúdan Ahí está El francotirador El camper Esperando Que alguien viene Para Subir el camper Alguien pasa Y le disparo Bueno Creo que Ya lo he destruido Esto es Lo que viene El objetivo Ya que Eso no es lo que Tiene que destruir Ahora Tengo que destruir Otra cosa No sé si me saldrá Me código Por este lado O por el otro Creo que por este lado No sé por dónde voy No alcanzo a llegar No sé El mejor Del parkour Del mundo Ni nada Por el estilo Pero Simplemente Trate de llegar A que haya una torreta Me la cargo La destruyo Pues Ah es que Son dos Son dos Perfecto Ahora si puedo observar El droide Perfecto Voy a tomar Debo una foto Ahora tengo que Morir Voy a ver El mapa Para ver Que Me queda Tengo que capturar Es un espalmio acá Dice Recupera La beliza Para bombardeos Orritales Que toleado Dejo en la sala De conferencia O sea ¿Por qué la dejaste ahí? Porque no me la diste Personalmente Y mejor Me arras un chorro De camino En el caso Voy para allá Aquí hay un camper Buscándome Claro que No lo mato No lo puedo matar Ya lo maté Así que Voy para allá ¿Qué es lo que Tengo que agarrar Exactamente Esto Yo no lo tengo que llevar Hasta el otro lado El mapa Creo que con esto Ya se termina La misión Lleva unos 8 minutos No lo tengo que llevar Eso Eso Al otro lado El mapa Pero Primero Tengo que exagerme Los camperos Que chido Se me ve La cintura Ahí El rastreador De lo que sea De lo que sea Está Como sea Creo que se regeneran Después de un tiempo Estas torretas Porque Si no Me equivoco Ya había destruido Estas dos torretas Aquí Entonces A ver si alguien Me quiere seguir Pero si Este es Me sigue Pan comido Había mal El que pasaban Las visiones En cuestión de segundos Lo he puesto aquí Creo que era lo último Creo que no es lo último No es lo último No es lo último Explica la antena Ahí se como lo hago Que Tengo que ir para allá Para allá Para allá Para allá Hay mucha gente aquí Hay mucha gente aquí Me matan Me matan Voy para las alturas Acá Objetivo cumplido Ahora tienes permiso Por matar Todo lo que se mueva El nombre del imperio Pero tienes que acabar Con Con Un sujeto Ahí Con un nombre Muy rarito Creo que es un Geonosiano No O algo así Creo que es este Sujeto que vuela Otro 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 No lo puedo disparar Más Entonces cuando que caiga Me matan Me matan Me matan No lo puedo matar Pues bueno Esa cosa Esa escoria Ahí Esa cosa La tengo que matar Aquí me indican En mapita Que todo no se va de ahí Y que tengo que ir A asesinarla Por supuesto O sea Me dan permiso Para matar Quien sea Pero tengo que matar A unas fuerzas Eso no se vale O sea Todos los que no sean No son iguales O me parece a mí Son iguales ¿Verdad? Pónganlo en los comentarios Creo que no son iguales Creo que me lo estoy jugando Mucho En los niveles Grandísimos Grandísimos Gigantescos Pero no Creo que no son iguales Debo estar Lo que tengo que matar Ya me mataron Otra vez O sea Ya se pasó Me dan a Venir matando Y voy a tener que Volgar a repetir La misión Algo que no quiero Así que Voy a tomarlo en serio ¿Dónde está El elemento Que tengo que matar? Tú eres lo que tengo que matar Te mato Te mato Ya no te muevas Así que chiste Tiene Matarte Quédate quieto Quédate quieto Bomba 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 Se fue Volando Lo mato Lo mato Tiene unos segundos En los que se queda Ahí estamos Creo que eso ha sido Todas misiones de hoy Objetivo cumplido Puedo matar Todo lo que se mueva No lo alcance a matar El poder soldado Y bueno Esa ha sido La visión Del día de hoy Al final del video Dejare el link Para La misión anterior Capítulo De la campaña Anterior Y aquí están Como en el Anterior episodio Les muestro Estas estadísticas Aquí están 113 puntos En el equipo público Como siempre Aquí están Más datos personales Pueden ponerle Palos al video No se preocupen Y aquí están Todo lo más Soy general Muy poquito Tiempo de juego Bueno ya saben Si les ha gustado El video Dejen su like Ya que se agradece Demasiado Me ayuda A motivarme A seguir Haciendo videos Tan grandiosos Como este Y Suscribanse Para seguir Viendo mis videos Son Lo genial Y sin más que decir Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau